Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el de hoy. Aquí Doorman en un vídeo rapidito. No, no es cierto, no es rapidito. Gente, tengo un problema. Tengo un problema. Uno, uno, uno nomás. Sí, uno. Un problemeta. Tuve un accidente hoy. Sí, tuve un accidente. No voy a entrar en muchos detalles porque tampoco importa cómo pasó y cómo todo esto. Pero resulta ese gente de que una mala caída, una mala caída puede dejar fuera de combate a cualquiera. No sé cómo explicarlo realmente. Así es que vamos directo al grano. Resulta ese de que me rompí un diente. Al parecer me rompí una muela. Me he roto una muela y me he dañado varios, sí, varios dientes. Aún no sé cuánto, aún no sé cuánto voy a tener que pagar por reparar mis dientes. No sé si saben, pero la higiene bucal es de la más cara, sí, de la más cara que te puedes encontrar. Realmente no sé ustedes si alguna vez hayan ido a repararse los dientes o algún tipo de cosas, sí. Pero sí, gente, en este momento el dolor me mata. El dolor me mata. Estoy tomando antibióticos y pastillas en lo que llega el día de la carnicería, ¿no? Que vendré siendo cuando me van a desmarlar los dientes. Gente, no sé absolutamente nada de lo que vaya a pasar, ¿sí? Tampoco es que sea la persona que se cuide mucho la boca. Como saben, muchos ya me estarán incriminando, ¿no? Es que te la pasas tomando soda, güey. Tú te la pasas tomando soda, güey. La soda te desmadra, la soda, la soda. Y yo, sí, güey, pero tú tienes que entender, tú tienes que entender, gente, tú como consumidor de YouTube, es que yo tomo soda cada vez que subo un video, ¿sí? Cada vez que subo un video. Y eso pasa casi nunca, güey. O sea, tienen que entender, gente, que yo como un youtuber, pues sí, mucha gente me recuerda por tomar soda, ¿sí? O sea, no voy a decir que no. Es como que el dog se tomó una soda, el dog esto, el dog el otro, todo bien. Entonces, el problema, el problema recae, gente, en que no necesariamente la soda, ¿sí? También, también tiene que ver, pues, con lo que comes, la alimentación, si te lavas los dientes, todo eso, güey. Bueno, yo no diré que estoy nuevecito, no diré que soy un niño, no voy a decir que soy un niño, ya tengo mis años. Y la última vez que recuerdo que fui a arreglarme los dientes fue cuando era niño, ¿sí? Cuando era niño, al parecer tenía un desperfecto en los dientes. Todavía me acuerdo un poco, realmente no es que me corré todo, pero al parecer me iba a salir un diente enfrente de otro. Y, pues, eso no se pinches puede, ¿no? O sea, un diente enfrente de otro, imagínate las cosas que te... ¡Uy, nivel 3! Imagínate todas las cosas que te pueden pasar por tener dientes de más, güey, ¿sí? O sea, las mordidas malas que puedes dar, o sea, todo ese tipo de cosas, gente, todo ese tipo de cosas. Quiero que entiendan que... Quiero que entiendan que... Siempre soy una persona que se jacta de no tener recursos, ¿sí? Quiero que entiendan, güey, que ustedes siempre han escuchado que no tengo dinero y bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, hace poco, hace poco, quizás no estuvieron al tanto, pero hace poco hubo una rara batalla de donadores en mi canal. Hubo una batalla de donadores en mi canal muy rara, ¿sí? Todo ese dinero recolectado lo voy a utilizar para repararme los dientes. Dije que lo iba a utilizar para un teléfono. Gente, esto es una disculpa, esto es una disculpa, porque la verdad no puedo, güey. No puedo aguantar el pinche dolor, güey. Pero no se pueden imaginar el dolor, el dolor punzante y agudo que es que se te quiebren los dientes, güey. O sea, ustedes no entienden lo que es, lo que es el dolor punzante, el dolor múltiple, porque no es un diente nada más. O sea, estamos hablando de que me rasgué dientes, gente. Imagínense el putazote que me metí, güey. Imagínense el putazote que me metí. Tienen que entender que ahorita estoy todo medicado, güey. Todo empastillado y apenas así puedo hablar. Pero aún así se puede escuchar muy rara mi voz, ¿eh? O sea, mi voz se puede escuchar muy rara, ¿de acuerdo? O sea, si escuchan muy rara mi voz, es porque en serio, gente, en serio tengo un problema. O sea, un problema muy fuerte. Me he lastimado los dientes. Es algo que cualquiera le puede pasar. Es algo que a todos le va a pasar. Y me quiero disculpar, güey, porque todos los donadores pensaron que el dinero lo iba a utilizar para un teléfono, ¿de acuerdo? Y pues no puedo, o sea, no puedo. También cepillarse los dientes es una tortura. Muchos dirán, pues cepillate los dientes y ya. No, güey. Tú no sabes lo que unas encías quebradas puede pasar, güey. No puedo tomar nada, no puedo comer nada, gente. Estoy en una desesperación, güey, porque los dientes me están matando. Sí, los dientes me están matando. No voy a negar en este momento que estoy grabando, güey. Estoy llorando, cabrón. O sea, en este momento, gente, estoy llorando, güey. Del dolor. Sí, no tengo dinero. ¿Y qué? No importa, güey. O sea, todo ese dinero que me donaron para un teléfono, güey, lo voy a tener que utilizar para unos dientes, güey. O sea, tienen que entender, gente, que nadie, o sea, nadie, estaba preparado, ni siquiera yo. Es como que, güey, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, no quiero entrar mucho en detalles porque siento que es una babosada. Pero sí, gente, o sea, que te lastimes los dientes es horrible, güey. Y no se lo... Neta, yo pensé que lo peor que te podía pasar, güey. ¿Sí? Yo pensé que lo peor que te podía pasar... O sea, lo peor que te podía pasar, gente, era... Era que se te cayera el pito, no sé, güey. Pero ahora imagínate, imagínate, güey, que se te caen seis pitos, güey, ¿sí? Así se siente, cabrón. Así se siente, gente. Eh, no, nunca, nunca se me ha caído el pito, güey, tampoco. Pero quiero pensar que así se siente. Y, gente, en serio, güey, me estoy muriendo a la verga en vida. No mames, eh... Quiero decir que el hocico me apesta a sangre, güey. O sea, el hocico me pesta a sangre, cabrón. O sea, ni siquiera, ni siquiera por decir, güey, es que la boca te... Es que la boca te huele feo. Claro que me huele feo, me acabo de quebrar los pinches dientes, güey. O sea... Tienen que entender, gente, que... Que a la verga, güey. O sea, es brutal, güey. Sí es brutal, güey. O sea, niveles de dolor, güey. Yo creo que se te quiebren como seis dientes. O sea, rasgarte los dientes y todo eso. Debe ser lo más doloroso, güey. Y lo estoy enfrentando como todo un macho, güey, ¿sí? Créanme, gente. Soy una persona muy susceptible al dolor. Sí. Soy una persona muy susceptible al dolor, gente. ¿Qué significa, güey? Oye, ya vi por qué tengo un chingo de lag, güey. Qué pendejo, no me había dado cuenta. Es que jugué con un gringo. Y me quedó el servidor de Estados Unidos, güey. En vez de cambiarme a Norteamérica. Qué imbécil, güey. Ya decía yo que está muy regalado el servidor ese, güey. Que no se ven jugar, güey. Los pinches de Estados Unidos no se ven jugar a esta madre, güey. O sea, todo está en Norteamérica. Aquí siempre matanza, güey. Aquí siempre sangre. En fin. Tienen que entender, también... Que deben cuidarse, güey, los dientes. Que no porque sean sólidos, güey. Significa que no se pueden quebrar, ¿sí? O sea, en buen pedo, gente. Cepillense los dientes. No, usen hilo dental. Son mamás hilo dental, güey. O sea, ¿qué es o qué, güey? O sea, cepillate bien los dientes, güey. Gente, si no sabes cómo lavarte los dientes, güey. Busca un tutorial en YouTube. O sea, en buen pedo, gente. En buen pedo. ¿Qué más les iba a decir, güey? ¿Qué más les iba a decir? Pues, ah, unas partiditas. Unas partiditas de YouTube. Aquí, del Animal Royale. Pronto, pues, güey. Si puedo subir de Trigger. No se preocupen. Probablemente sí suba de Trigger. Nada más que... No he podido, gente. No he podido subir de Trigger, güey. Porque, ¿saben? Son problemas, güey. Son problemas. Cada vez subir YouTube... Perdón. Las drogas, gente. Las drogas. Cada vez subir de Trigger es más complicado, ¿sí? O sea, tengo que tener... Tengo que tener, pues, la compu de mi compadre. Y todavía pedírsela. Y todavía que mi compadre acceda. Y tener un lugar con buena conexión para internet. Y son muchas cosas, güey. Son muchas cosas. Y tienen que entender que es muy complicado, ¿sí? Y si digo la frase, tienen que entender demasiado. Lo siento. Estoy muy drogado. Y no puedo decir mucho, ¿sí? Estoy muy drogado. Me duele mucho la cabeza. Fiebre. No poder dormir hasta que te deja dormir las putas pastillas, gente. Ustedes tienen que saber aquí... Ya lo cambié, ya ven. Que el pinche dolor real, güey. O sea, no soy como Dr. House que me estoy imaginando el dolor, güey. O sea, para obtener drogas. No, güey. En serio... En serio me duele. Siento que me voy a morir a la verga. Y probablemente me mueran. No estoy seguro. Pinche... Pinche dentista me va a regañar. Y me va a decir, verga. ¿Por qué no viniste hace mil millones de años, güey? Te voy a tumbar todos los dientes. Al Chile no sé lo que va a pasar, gente. Probablemente eso es lo que pase. Probablemente. Digo, eso fue desde niño, güey. Siempre me he cuidado los dientes. Sí. Ahí con mi sodita y todo. Pero sí, gente. Sí me he cuidado los dientes. Me he cepillado los dientes. No sé si se acuerdan que hice un video una vez de cómo vivir solo. Pero ahí, como pudieron ver, compro mucho jabón. Compro, pues, para cepillarme los dientes. O sea, muchas cosas, güey. Sí, muchas cosas. No me pueden decir que no. O sea, hasta eso me he tomado la molestia, cabrón. De hecho, me he tomado la molestia. Debo mostrarles hasta mi baño, ¿no? De cómo es un baño de una persona que vive solo. O sea, yo por lo general, ese es el baño que todos deberían tener. O sea, mucho jabón. Mucho papel de baño. Mucho todo. Porque, pues, si vives solo, ¿quién chingados te va a llevar papel de baño? No es como que grites, ¡ah, papel! Y no, güey. Porque vives solo, güey. Y el peor de caso es que alguien te aventara el papel de baño. Ahí sí, cámbiate de casa. Cámbiate de casa, güey. Si vives solo y gritas, ¡dame papel, güey! Y alguien te tira el papel adentro del baño, güey. Ahí sí, güey. Pinche miedo, güey. Qué pinche miedo. Aparte, he visto que a muchos, muchos no les ha gustado este juego. El Animal Royale. Y comprendo perfectamente. No hay nada más aburrido que ver a una persona jugando un Battle Royale. ¿Sí? En serio. ¿Por qué? Porque siempre van a ser seis peleas. Siempre van a ser bots. O sea, yo entiendo perfectamente... ¡Uy, nivel 3! Yo entiendo perfectamente todo eso, gente. De que no les gusta Animal Royale. ¿Sí? Yo lo entiendo. Y tampoco espero que les guste. Pero si se tomara la molestia de jugarlo, güey. Entenderían por qué me emociona tanto jugar esta cosa. También porque es importante para mí, güey, ser un YouTuber de este videojuego. Entonces, madre esa. No hay nada mejor, güey, que que los sueños se hagan realidad, güey. ¿Sí? O sea... Entiéndanlo, gente. No lo hago por mamón. Lo hago porque jamás he sido un creador de contenido en ningún juego. Y este es un juego en el que se me va bien, güey. O sea... Es un juego en el que se me va bien. Y si lo hago bien... Probablemente metan alguna vez el... Un ítem... Un ítem mío. ¿Sí? Alguna vez van a ver el ítem del streamer, del YouTuber Dogerman, güey. Dentro del juego. O sea, eso sería bastante bonito, gente. Que dentro de este juego se quedara la marca mía. Digo... Si en TheA Trigger jamás se quedó mi... Se quedó... Jamás se quedó mi marca. Jamás se quedó mi marca. Me escopetearon, güey. Si en TheA Trigger jamás se quedó mi marca. Si Shadowgun tampoco se quedó mi marca. Es como que, güey... Cuando ves la oportunidad de dejar una pequeña huella. Una pequeña huella dentro de un videojuego, güey. Tienes que tomarla. ¿Sí? De hecho, hace poquito. Hace poquito, güey. Vi que... Vi que mucha gente... Mucha gente empezó a comentar los videos de Survival. Quizás ustedes no saben qué es Survival. ¿Sí? No sé si saben qué es Survival. Pero Survival era un Battle Royale. Antes de que el Battle Royale se pusiera de moda. ¿Sí? En serio. Antes de Fortnite. Antes de todo eso. Existía un juego llamado... Survival. Estaba en YouTube. ¿Sí? Estaba en YouTube, gente. Todos los gameplays ahí. No habían muchos. No habían muchos, ¿ok? Y lo podías encontrar en Facebook, güey. Lo podías encontrar en Facebook. Era un juego... Beta. Era un juego beta. Donde se testeaban algunos recursos. Y aparte de eso. Aparte de testeos. Tienes... Tienes la posibilidad de unirte. Tienes la posibilidad de unirte. Tienes la posibilidad de unirte. Oh, maldición. Ese sniper, güey. Ese sniper fue el que me mató, güey. O sea, la pistolita, ¿qué, güey? Fue el sniper, güey. Todo el mundo que el sniper me mató toda la vida, güey. Uy, una cuerno de chavo azul. El dos con su cuerno de chavo. En fin. Volviendo al tema, volviendo al tema, güey. Volviendo al tema. ¿Qué chingada les iba a decir? Ah, survival. Sí, cierto. Entonces, survival, gente. ¿Qué era survival exactamente? Porque mucha gente no entendía el concepto de survival, ¿ok? Survival era un juego beta que te implementaba algunas cosillas que, pues, si te gustaba, te podías buscar la versión original en el Steam. Cabe a mencionar que la versión de Steam estaba más culera, más bugueada, más lagueada, gente. Y te tenía que desconectar de ciertos servidores al entrar a zonas nuevas. Desde cuenta, si yo quiero entrar a esta casa que está aquí, te tiene que cargar otro servidor para cargarte los modelos, la gente, etcétera, ¿no? Pero si yo hago esto y carga el juego y hago esto por error y me salgo de la zona, me va a volver a cargar. El problema es que se pone a cargar todo. Ni siquiera guarda un pedacito del mapa. No, 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 no. Lo carga todo, güey. Es como que, ¿qué pedo? Cada vez que entras, por ejemplo, a este lugar, que entras a este lugar, te muestra esto que está aquí y probablemente mucha hierba y muchos arbolitos. Pero si te sales, güey, rápido y bugueas el juego, te das cuenta de que no hay nada, güey. O sea, no hay nada, no hay nada, güey. Eso lo puedes hacer desconectando el internet, ¿sí? O sea, desconectando el internet. Lo mismo que haces en el Minecraft, lo mismo que haces en el Minecraft, lo puedes hacer aquí, ¿sí? En ese juego de Survival, güey. En este lado. Si te quitas la conexión, todo se queda inmóvil, ¿sí? Como debe de ser. Entonces, el rollo es que Survival, pues, tenía sus... Tenía sus rollos, ¿de acuerdo? Vení para acá, hijos de su pinche madre. Se me escaparon, güey. Los dos se me escaparon. Entonces, ¿de qué chingas está hablando? Bueno, Survival para Steam está bien culero, ¿sí? Está bien culero, gente. Lo probé, sí, 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 lo probé. ¿Cómo chingas que no? Probé ese juego de Survival para Steam. Y fue la peor cosa que había probado en mi vida, ¿sí? Y aparte de laggeado, buggeado, y aparte de buggeado y laggeado, no había jugadores. O sea, está horrible, güey. Era la cosa más fe y cochina que haya visto, güey. O sea, en serio. O sea, tenía bastantes problemas, bastantes problemas. Mientras la versión de Facebook era una versión mejorada, digamos. O sea, debo decir que, aunque la versión de Facebook tenía menos cosas, menos cosas, lo que lo hacía perfecto es que estaba en el Facebook, gente. Como estaba en el Facebook, lo podías accesar rápidamente, no ocupabas descargar nada, simplemente... Uy, nivel 3. Lo único que tenías que hacer era esperar, gente. ¿Sí? Incluso podías jugar solo. O sea, solo, gente. Solo. Podías entrar en un servidor que no hubiera nadie. Y si alguien aparecía, se metía al servidor, te desconectabas, güey. Así. Si no buscabas PvP, no ocupabas PvP, gente. O sea, no ocupabas el PvP. Era opcional el PvP, realmente. Porque había servidores incluso donde no podías hacer PvP. Obviamente los hackers usaron bugs y lograron encontrar que el mortero, que era la arma más cheta del juego. El mortero podía matar incluso aliados. O sea, como saben, el Friendly Fire sí existe en ese juego. Por lo cual, pues, como el Friendly Fire existe, te puedes matar. Sí, te puedes matar. Y como puedes matarte, puedes matar aliados. Entonces se les olvidó apagar esa madre, no estoy seguro. Probablemente se le hubiera un glitch. Probablemente se le hubiera un glitch, gente. Y no sé, güey. O sea, tienen que visualizar, realmente, que el juego tenía sus pros y sus contras. Me voy a llevar esta. Esta me voy a llevar. Mira que no es muy buena, porque tiene poquito menos recarga. Pero, pues, chinga, se me da la poquita recarga, mientras dispare. Aparte, dice que tiene más daño, pero esta arma y esta tienen la misma. Entonces, ¿qué era survival? Era básicamente un comercial, güey. Pero el comercial estaba mucho mejor que el juego. Es como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, güey? ¿Por qué sucede esto, güey? Entonces. Personas han empezado a comentar los videos de survival, güey. Y dicen, ¿qué gameplay más aburrido? Claro que el gameplay es aburrido, güey. Porque es un juego de supervivencia. Es como un juego de Minecraft. Es un juego de Minecraft. Mucha gente no mira los gameplays de Minecraft, güey. Simplemente los pone de fondo, o así, o asá. O sea... ¿Entiendan? Aguanta, 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 aguanta. Aguanta la puntería del logo. En fin. Tienen que entender, gente, que survival no era para todos. Pero survival tenía muchos fans en este canal. Muchos fans. Quizás muchos de aquí llegaron por The Intrigger. Pero otros llegaron por survival, ¿sí? Survival era el juego de los que dominaban mi canal. Era como que, güey, ¿cuándo va a subir survival? ¿Cuándo vamos a jugar en equipo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? O sea, yo entiendo que no entienden absolutamente ni un carajo. ¿Sí? Ni un carajo entienden de lo que es survival, güey. Pero pongan, güey, en YouTube, survival dover man, güey. Y te va a aparecer, güey. Y es como que, oh, eso era survival. Ponte a ver un gameplay. O sea, mira un gameplay por ahí. Y te darás cuenta que es aburrido. Pero si te quedas viendo un buen rato. Te entretiene la mamada, güey, ¿sí? Te entretiene. O sea, te entretiene, güey. O sea, ya estás hablando de algo serio, güey. O sea, un gameplay de Minecraft no divierte, güey. A menos que a youtuber le ponga sonidos raros, efectos, mods, etcétera, güey. Pero sí, güey, o sea. Ya cuando te das cuenta de que survival era una serie para entretener. Y es como que le das un... Le das una diferente perspectiva, ¿no? O sea, le das una perspectiva. Y... Ya con una perspectiva diferente de las cosas. Se pone mejor, güey. Se pone mejor, ¿ok? Porque si tú te pones a... Si tú te pones a pensar realmente cómo es que funcionan los juegos hoy en día. Es que realmente son... Son muy malos, güey. ¿Sí? La mayoría de los juegos son muy malos. ¿Gané? La mayoría de los juegos son muy malos, güey. Dependen mucho de los youtubers que de la misma gameplay o esas madres. Tomen de ejemplo, güey. Tomen de ejemplo. El Shadowgun War Games, ese culero, güey, que tiene personaje principal, un conejo. ¿Sí? Que obviamente es una copia de Overwatch y de Fortnite. Gente, está horrible el pinche juego, güey. ¿Sí? Pero la misma comunidad es la que mantiene vivo ese pinche juego. O sea, ni siquiera es bueno, ¿sabes? Es un repollo del repollo. Pero Survival no, güey. Survival era un punto y aparte. ¿Survival qué era, güey? Era un Battle Royale, sí. Pero podías unirte, güey. Sí, pero podías unirte. O sea, te podías unir al... Te podías unir al mame. Te podías unir al mame. Y... Y no pasaba nada, güey, ¿sabes? Pues... Porque siendo un Battle Royale, siendo un juego de supervivencia, siendo un juego de zombies... ¿Y tú? ¿Cómo que un juego de zombies? Sí. Resulta que durante una actualización metieron una especie de mutantes. ¿Sí? Una especie de mutantes que estaban dentro de algún lugar y ahí metieron las bombas. Y las bombas, pues básicamente te servían para... Las crafteabas, que era difícil porque tenías que estar buscándolas en ciertos lugares donde aparecían estas cosas. Y teniendo ciertas cosas, podías ir a un búnker también. Para revelar los secretos de... De la guerra fría que había. Porque básicamente Survivor era un juego que se... Que se, pues... Se desarrollaba dentro de una guerra, ¿no? No sabemos cuál, pero por lo que podemos encontrar de armas... Podemos entender que fue durante la segunda o la primera, pues... Probablemente no era la segunda guerra mundial. Sino que fue después de la primera guerra mundial. Porque encontramos, pues ya todo destruido. Encontramos todo saqueado. O sea... No estamos viviendo una guerra, ¿saben? Es una guerra civil ya. O sea, ya es... Básicamente los sobrevivientes intentan sobrevivir. Sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir. Por eso se llamaba Survival. Se trataba de matar a todos. Hacerte de los equipos de otras personas. Porque si los matabas, dejaban sus cosas tiradas. O sea... Tienes... Tienes a elegir entre ponerte a explorar. Entre ponerte a explorar. Y ponerte a matar gente. O sea... O sea, el juego era bastante abierto. Tenía un mapa gigantesco. Que se cargaba según como tú avanzaras. O sea... El juego ya guardaba realmente... La información del mapa. Que era gigantesco. Y tú cuando avanzabas, simplemente lo renderizabas. O sea... Que era lo que la pinche versión de Steam no tiene. En pocas palabras... En el puto Steam te la pasas... Te la pasas cargando pendejadas. En vez de ponerte a jugar, güey. Eso es algo que a nadie le gustó. O sea... Si fracasó Survival... Era porque el juego estaba muy bien. Tal y como era. Un juego sencillo. De partidas rápidas. Que no se ponía mamadas. Que no se ponía mamadas. Aunque realmente... Incluía bastantes cosas. Bastantes. No le voy a decir que era nada más feo. Porque feo y ya. O sea... No. La versión completa de Survival tenía muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Que podía ofrecer. O sea... Tenía nuevos crafteos. Nuevas ubicaciones. Nuevos modos de juego. Por si no saben... Por si no saben... Survival... No solamente tenía el modo de... De Survival. Sino que también tenía el modo de equipos. Y en el modo de equipos... Podías ir a la base de los otros. A violarlos. ¿No? O sea... Estaba rico. Estaba rico. Entonces... Te juntabas con un equipo. Tomas un helicóptero. Ibas y venías. Así como el pincho Uber. Hacías un desmadre, güey. Hacías un desmadre, güey. Está muy bonito el Survival, güey. Está muy bonito. Qué lástima que murió. De hecho, si tú vas a la página de Face. Probablemente te encuentres el juego. Pero el juego está destruido. El juego ha sido corrompido. Los creadores dieron... Pues de baja el juego. Por obviamente... Sí. Obviamente por una razón. Survival no generaba ganancias. Sí. O sea... Facebook te permite poner juegos mientras pagues. Sí. Mientras pagues... Pues el servicio y una cuota. ¿Por qué? Porque pues... Básicamente el Facebook te está dando la oportunidad de que cuelgues un juego en la plataforma por excelencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de Steam. Estamos hablando de Facebook, güey. Si tu juego está en Facebook, tiene más probabilidades de generar dinero que en el Steam. ¿Sí? Incluso. O sea, entonces... Ya, ya, ya... No, no voy a reparar este porque acá tengo uno, güey. Acá tengo uno. Listo. Entonces... Si Steam, gente... Genera mucho dinero por las ventas... Créanme que no saben nada todavía. Facebook es el líder, güey, en microtransacciones. O sea... Facebook gasta bien poquito... Pero los usuarios gastan demasiado. O sea... Los usuarios gastan demasiado en Candy Crush. Gastan demasiado en vidas de cualquier pinche jueguito. O sea... Da hasta un poquito de pena, güey, ¿sí? Porque están pagando un jueguito que no tiene nada, que no les va a dar nada. Pero si tú te pones, por ejemplo... Pues sí, ¿qué te da? Pues un rato de diversión, güey. Porque para eso estás pagando, para poderte divertir. Pero pinches juegos que te dicen... Paga tantos diamantes para aumentar el tiempo, güey. O sea, qué pinche asco, güey. O sea... Puedes esperarte 100 horas... O pagar 2 dólares, güey. Y tenerlo ahora. Claro que te vas a ir por 2 dólares, güey. O sea... Pinche gente abusiva. Sí, pinche gente abusiva. Pero ni siquiera te añaden algo a gameplay. Ni siquiera te añaden algo a novedades. En serio. Es lo que me caga de los juegos de Facebook. Que todos los juegos tienen que estar a huevo con dinero. Porque todos son en tiempo real. Y etcétera, ¿sí? Yo tuve una experiencia con esa madre. Yo jugué con uno de esos juegos. Yo jugué con uno de esos juegos. Yo jugué con uno de esos juegos. Y tienen que entender que el factor... El factor de gameplay influye mucho, güey. Influye mucho, ¿de acuerdo? El gameplay influye bastante, güey. Bastante el gameplay, güey. O sea... Si te pones a pensar realmente... Por qué un juego es divertido... Tienes que entender que el factor arcade... Es uno de los que más le hacen honor. ¿De acuerdo? Hola, guapo. Veo un vato que se intenta hacerla pacifista, ¿eh? Porque no está atacando. Simplemente está rodando el güey. No lo maté, güey. Yo... No lo maté, güey. Hola, guapos. Está peligroso aquí el barrio, ¿eh? Está peligroso. Está muy peligroso este pinche barrio, ¿eh? O sea... Me enfrenté contra 50 vatos ahí, güey. Y no me morí, güey. Es como que, güey. Probablemente no maté a nadie con las bombas... Pero me los quité de encima. ¿Qué era lo que quería? Y encontré un nivel 3. Así es que supongo que fue worth. Supongo. Pero, pues, hasta que no... Hasta que no me rompan la madre... No vamos a estar a gusto. ¡Wow! Vean este cementerio de... De items, güey. Si no me hubiera ido tan mal... ¡Ah! Sorry. El vato se rodó hacia mí, güey. O sea... Se rodó hacia mí. ¿Ustedes vieron, gente? Fue legal. Fue legal, güey. ¿De acuerdo? Lo maté. Fue legal. O sea... ¿Cómo que fue legal? O sea, no fue un bug ni nada. El vato se rodó hacia mí, güey. Y le hice pedazos, güey. Fue como que, güey... ¿Dónde anda el puñetas, güey? ¿Dónde anda el puñetas, güey? ¿Dónde anda el puñetas, güey? Se quiso hacer la pacifista, el vato. Pero no lo dejé, güey. O sea... Vean qué malvado es el dog, güey. Vean qué malvado es el dog, güey. Pues bueno, gente. Sería todo. Sería todo. Ya no tengo nada más que decir. Sino que... Estoy cansado. Me duele... Todo. Y pues nada. Espero que hayan... No sé. Hecho algo en este video. Y me... Me lo hago su un video. Le hago... Explico qué pedo con lo que pase. ¿De acuerdo? Bye.